Según el comunicado de las comunidades indígenas, a partir del 7 de noviembre del presente año, se estaría realizando un nuevo cierre en la vía Buenaventura-Cali, exigiendo nuevamente la presencia del Gobierno Nacional en cabeza de los ministerios competentes y demás entidades requeridas. Según las comunidades, el incumplimiento a los compromisos pactados en las anteriores protestas conllevan a que hoy nuevamente se reúnan. En el comunicado señalaron que tristemente las vías de hecho es el único mecanismo efectivo para exigir los derechos de las comunidades, por lo que estará de manera indefinida hasta tanto no se cuente con las garantías y avances de los acuerdos pactados en la protesta social.